Música Te asorno psicológico, lógico por las drogas Ahoga el pensamiento de no poder dialogar Quise echarte de casa y estabas en la cama en braga Y ya que sonreiste te tenia que follarnos No pillas el rollo, ya estás flaqueando en verso Una virra entra como una y tomo más pa' estar despierto A ciertos gigantes siempre hacen grandes tropiezos Me da pena y me la pela al mismo tiempo Paso de rata con corbata que solo prometen Al paso que voy creo que más lejos están estos billetes Y si triunfo que comenten Ya para bien o para mal me la suda la gente Todos tienen algo que hablar en esta cesta Todos protestan en busca de alguna gloria Obvias las palabras hasta que lo intentan con violencia Hombres y mujeres, patos son la misma escoria Y me repele, viendo esos pelele colerele Se lucran del pueblo y el pueblo pierde los papeles Me fumo una L, harto de las redes de seres que venderían su vida A cambio de salir a la tele o viceversa La intuición me dice piensa pero la cabeza no se asienta Siéntate y cuéntame que no pierdo las cuentas De las veces que dices tus palabras pa' luego mierda Cierra la boca y evoca lo que me cuelga La unión está en la fuerza y la fuerza te da confianza Mi hermano ya no sabe ya lo que compensa Vamos con todo pa'lante pa' equilibrar la balanza Danza, la muerte, la situación de un hospital Recado capital, me quiero decapitar Agitar tu rosario en el barrio no va a quitar Que te follen el culo por culo y por su normal Soy formal, que siempre vaya en chándal Y me quiero deformar de nuevo en la que con tu tanga No me digan mal lo que valgo, lo que valga me da igual Yo en super estar, tú una puta más de salva Que le den a los que pasen por tu edén y te reemplazan Solo tengo el don de escribir lo que pasa Solo sale el sol cuando la luna ya se cancha Hoy yo sale la luna, primo, y yo me quedo en casa Gracias por ver el video